Oye, tú, levanta el pie que ahí está la policía. Alerta. Este mes no ahorras porque te toca pagar multa. Así. Muy bien. Dámelo todo. Has quedado divino en la foto del radar. En realidad no necesitas ningún aparato ilegal instalado en tu coche que te avise de los radares que hay en la carretera. Aquí te presentamos 5 aplicaciones completamente legales que pueden salvarte de pagar muchas multas. Eso sí, los ojos siempre en la carretera. Precaución, amigo conductor. ¿No sería maravilloso una comunidad de conductores que no estuvieran siempre sacándose el dedo o tocando el claxon en cada atasco y que sí compartieran información vital de la calzada? Ay, pues existe. Se llama Waze y es de Google. Una aplicación que hace las veces de GPS con la que poder ser guiado paso a paso hasta un destino sin perdernos. Lo interesante es que durante el trayecto recibimos alertas de radares fijos y también de puestos policiales móviles o esporádicos. Se basa en la experiencia de otros usuarios de la propia Waze que deciden avisar y notificar cualquier problema que haya en la calzada. Desde objetos o vehículos parados hasta los mencionados controles. Así el resto de la comunidad recibe una alerta si conduce en el mismo tramo. Eso sí, Waze solo avisa de los radares si se supera la velocidad máxima que permite la vía por la que se conduce. Aunque notifica con tiempo si hay tramos vigilados con cámara y radares a cierta distancia. Como usuario no está de más que confirmes o canceles la alerta para colaborar con el resto de la comunidad y que todo el mundo esté informado. ¿Vas muy rápido? ¿Meh? ¿Levanta el pie? ¿Meh? ¿Podría haber un radar a 200 metros? ¿Meh? 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 Suelen conceder permiso de ubicación a la aplicación y establecer qué alertas queremos recibir en la pantalla de confícitos? ¿Meh? Es una aplicación gratuita limitada que funciona muy bien junto a otros navegadores GPS. Así, mientras el GPS nos guía, RadarTroid se encarga de recordarnos si hay cámaras que pueden multarnos en la ruta en la que circulamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Suelen conceder permisos de ubicación a la aplicación y establecer qué alertas queremos recibir en la pantalla de configuración. Repasa bien este menú para activar todo lo que necesites antes de emprender la marcha. Después la aplicación queda activa en segundo plano y podemos pasar al navegador GPS para ser guiados hasta el destino, siempre sabiendo que los avisos sonoros nos mantendrán alerta para no ser pillados por los radares. Ahora bien, si queremos hacer uso de todas las funciones extras de RadarDroid habrá que comprar la versión completa y sin limitaciones. Fotos de pies en la playa, fotos de bebés, fotos de perros… ¿Por qué nadie publica información realmente útil en sus redes sociales como cuando vas a hacer un viaje? Social Drive es una aplicación que busca compartir conocimientos sobre los radares y controles de carretera. Solo hay que instalarla y dar permisos de ubicación para empezar a utilizarla. Como si de un muro de Facebook se tratase, es posible ver los últimos avisos publicados por otros usuarios cerca de donde nos encontramos. Accidentes, controles, radares móviles, radares fijos, etc. Podemos pinchar sobre cada información para conocer detalladamente donde y cuando han sido publicadas estas alertas. También podemos hacer esto mismo directamente sobre el mapa, para ver donde se encuentran estos avisos y alertas. Recuerda que es una aplicación para consultar alertas antes del trayecto. No funciona como un GPS que nos avisa durante el mismo, por lo que tendrás que comprobar tu ruta antes de la marcha. Por cierto, también tiene una sección para comprobar si ha sido multado. Por supuesto, como usuario, también puedes compartir tus propias alertas con todo lo que te encuentras en la calzada. Sé cívico y colabora con la comunidad. Es así de sencillo. Mira, ¿qué aplicaciones ni qué aplicaciones? Tengo el móvil hasta arriba. Que si las fotos de WhatsApp, que si el Facebook se acabó. No puede estar en ninguna aplicación. ¿Qué narices hago para librarme de las multas y los radares? Si no quieres instalar más aplicaciones en tu móvil, puedes descargarte la información de radares directamente en Google Maps, que llega de serie en todos los móviles Android. Solo hay que ir a la página todo.poi y descargar la base de datos de radares fijos y móviles actualizada. Sigue los pasos que ves en el vídeo para hacerte con el archivo destinado a Google Maps y Google Earth. Una vez descargado, descomprime la carpeta para tener acceso a todos los archivos que componen esta base de datos. Ahora entra en Google Maps y despliega el menú lateral izquierdo desde el ordenador. Aquí debes pulsar sobre mis sitios, ir a la pestaña mapas y pulsar sobre la opción de la parte de abajo que dice crear mapa. Automáticamente se abre una nueva pestaña en el navegador de internet con la pantalla de creación de mapas personalizados de Google Maps. Aquí podremos importar toda la información de la base de datos descargada, tal y como ves en el vídeo. Una vez que tenemos todas las referencias de ubicación en el mapa, todo queda listo para ser consultado en cualquier momento y lugar. Solo tenemos que abrir Google Maps desde el móvil, desplegar el menú lateral y acceder a mis sitios, aquí a la pestaña maps donde se alberga todos los mapas creados con esta información. Pinchando sobre el mapa deseado se puede consultar o incluso utilizar como GPS. Eso sí, no cuenta con funciones de avisador, solo para consultar dónde hay radares fijos antes de emprender la marcha o durante la misma pero sin utilizar el navegador. Pincha sobre los puntos para conocer todos los datos. Si necesitas una aplicación que te avise de los radares fijos y también de los móviles pero que sea realmente sencilla y que no te distraiga de la carretera, TomTom tiene la mejor opción. TomTom Radares es una aplicación realmente sencilla y cómoda de usar y además es completamente gratuita. Instálala y confirma los permisos de ubicación para empezar a utilizarla. Destaca por su diseño que marca la animación de una carretera con la señal de velocidad máxima a la que se puede circular y los avisos de radares fijos y de tramo con los que te puedes encontrar. Es avisador por lo que solo tienes que emprender la marcha y dejar la aplicación en funcionamiento para estar al tanto de todo. Pero también puedes comprobar la información sobre el mapa cómodamente antes de iniciar el trayecto. Pues ya está, estas aplicaciones seguro que te libran de muchas multas. Eso sí, durante la conducción siempre la atención en la carretera. Recuerda no manipular el móvil durante la marcha, siempre cuando estés detenido. Si te ha gustado este vídeo nos puedes dejar un me gusta y aquí abajo un comentario o alguna aplicación que tú utilices durante la conducción. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Presentamos! ¡Gracias! ¡Gracias!